Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, la media vuelta Danza Kuduro, no descanses ahora Que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadena? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Con la mano arriba, cintura sola, la media vuelta Y salto de duro, no te quite ahora Que tu solo empieza, mueve la cabeza Y salto de duro